Hola amigos de WorldVentures, soy César Ruiz, estamos aquí por arrancar la conferencia, quiero que vean a la gente que está ahí, lista para arrancar, y estoy aquí con la distribuidora de marketing directo, Gaby, ¿cómo te pides Gaby? Delgadillo, Gaby Delgadillo, Gaby platícanos un poquito de tu historia, de dónde eres, qué viste en WorldVentures, etc. Pues mi nombre es Gaby Delgadillo, soy originalmente de California, mi sopa zona de México, tengo ocho años y medio con este proyecto, yo era estilista, fui estilista por ocho años, no, perdón, por doce años, me encanta, me encanta ser estilista, pero mamá soltera, siempre trabajando, trabajando días, no sé, horas al día, cinco días a la semana, un día me desperté y mi hija ya ha cumplido diez años, tenía cuarenta mil dólares de deudas, y dije yo tengo que hacer algo diferente, no sabía qué hacer, nunca había hecho nada así, me encantó porque era viajes, y dije, ¿qué tal si funciona? Entonces, no tenía el dinero, el dinero era un obstáculo para mí, aunque ganaba muy bien, pero como muchos no ahorraba, y no tenía tiempo, definitivamente no tenía tiempo, pero pedí el dinero prestado, hice el tiempo porque era importante, y nada más seguí el sistema que tenemos, y en seis meses estaba ganando mil quinientos al mes, que mucha gente dice, no es mucho dinero, pero para mí como mamá soltera, extra, aparte de lo que estaba haciendo en el salón, era algo muy grande, en dos años y medio me pude retirar y venirme a vivir para acá, para Dallas, tengo seis años viviendo aquí, y si yo fallezco, mi hija hereda todo mi dinero, califica para tres bonos de carro, y he pagado todas mis deudas, y es todo lo que hago, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!